Nuestras modelos visten de Silhouette Boutique en Atorrey, con teléfono 787-751-0814. Mira, la manera más fácil de hacer compra ahora es Selectos Easy Shop. Usted hace la compra desde su celular, desde el iPad, desde la computadora y se la llevan a su casa. Mira, a un año de su lanzamiento, Selectos Easy Shop es preferido por la gente con la aprobación del 95% de clientes satisfechos con la experiencia de compra online y el 100% de clientes complacidos con tiempo de espera de entrega y recogido. El 91% que lo considera fácil para el pago en línea. Selectos está para servirte. Visítanos en www.selectoseasyshop.com Selectos Easy Shop es un palo para comprar. Mira, el productor lo compra siempre por ahí y se lo llevan a su casa, allá al apartamento. Mira, productor. ¿Qué pasó? ¿Cómo es? Espérate, ¿cómo es? ¿Qué es lo que va del programa? Ya me dieron gimnasio, me dieron doctor. ¿Para rebajar? Sí. ¿Te quieren ayudar? Me quieren ayudar. De aquí al lunes vas a bajar esas 10 libritas, papi. Obvio. Muy bien, muy bien. Eso es, eso es. Bueno, vamos a por el carrito de compra. Tengo la primera participante, Carmen. Buenas noches, ¿de qué pueblo? Vega Alta. De Vega Alta. Carmen, tengo el carrito de compras Selectos. Está lleno de productos Selectos. Mira, de arroz Selectos, de galletitas Selectos, todo. Aceite Selectos. Es un éxito. Llévate la compra. Preparada. Carmen, a la cuenta de tres, ahora sí. Carmen, pesa un poquito el carrito, pesa un poquito. Está pesado, está pesado. A la cuenta de tres, Carmen, a la una. A las dos. Y a las tres, llévate la compra. Y, 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 lejos. Próxima participante, venga para acá, Ivón. Ivón, buenas noches, ¿de qué pueblo vienes, mi amor? Caguas. De Caguas, ¿con quién andas por ahí, Carmen? Con mi novio. Ivón, ¿con tu novio? Sí. ¿Tu novio cuánto llevan de noviazgo? En febrero 14 cumplimos un año. Un año, ¿ahora? ¿Febrero 14? ¿Ahora? Sí. Que venga el novio, ¿dónde está el novio? Que venga el novio. Venga, el novio, venga acá, novio, venga acá. Rápido, rápido, rápido. Ahí viene el novio. ¡Ay, que venga el novio! Y se hicieron novio el mismo en febrero 14. El día de los enamorados. Sí, eso. ¿Y les regaló ese día? Sí. Muy bien, venga para acá el novio. Venga para acá el novio. Cumple un año ahora ya, ahora ya. Venga acá mi amigo, el novio. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Usted te cago también? Mira, y entonces usted se hizo novia de ella el mismo día de los enamorados, el 14. Sí. Eso es así. ¿Y le tiene una sorpresita para el 14 ahora? También. Dar un besito ahí para que le dé fuerza ahí a mi amiga Ivón. Ahí está. ¡Uepa! Gracias, novio. Dale para allá. Ivón, viene Ivón. Preparada. A la cuenta de... Mira, Ivón se puso color, ¿ah? A la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y a las tres. Llévate la compra. Ivón. Va bien. 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 No. Se fue para el frente. Se fue, se fue, se fue. José. ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien? ¿De dónde es usted? De tu abajo. De tu abajo, José. Llévate el carrito repleto de compras selectos. Tiene que caer en la misma marca. Preparado, José. A la una. A las dos. Y a las tres. Va bien. Va bien. Va bien. Va bien. Va bien. Solo. Se lo llevó. Solo. Se lo llevó. Sí que llegó. Sí que llegó. José. Felicidades, brother. Se acaban de llevar el carrito. Felicidades, José. Mira. ¿Cómo estás? Mi esposa. Tu esposa. Que venga para acá la esposa. Que venga para acá la esposa. ¿Ustedes son de dónde? Tu abajo. De tu abajo. Y andan con la familia por ahí. Sí. Dele un besito ahí a su esposa. Que esto es Puerto Rico Gana. Que viva la familia. Gracias, José. Te lleva la compra para tu abajo. Muchas felicidades. Nos vemos el miércoles. Dios me lo bendiga a todos. Buenas noches. Vamos a venir a merengue. Nos pedimos con merengue. Vamos a venir a merengue, Luis. Estamos listos. Mira. A ti te dicen abusadora. Ay, Lola. Porque bailas sola. A ti te dicen abusadora. Mira, eh. Mira. El más loco. Qué linda. Guapa. Lo próximo. ¡Exatlón! Ay, Lola.